los prosiónidos son mamíferos muy curiosos, carnívoros que cuentan con una vida arbórea y con la característica de presentar 5 dígitos en las manos con uñas retráctiles, por lo que los vuelve únicos en el orden de los carnívoros, esto y que solamente se pueden encontrar en el continente americano, con la excepción del panda rojo, donde su apariencia puede ser con diferentes animales, desde felinos, mustélidos y demás animales. uno de esos animales puede ser confundido con un gato doméstico o hasta un lémur de cola anillada, debido a que son muy parecidos y en las noches llegan a ser muy difíciles de identificar, uno de esos animales que se puede topar por las noches son los cacomíxtles. este prosiónido habita en una región amplia, del sur de los estados unidos y se extiende hasta la porción sureste de méxico, prefieren zonas rocosas, cañones o acantilados montañosos, llegándose a encontrar en tierras desérticas, bosques y porciones ribereñas por su alta cantidad de alimento, posicionados a altitudes de 2.900 metros sobre el nivel del mar, pero lo común es que estén a niveles menores de 1.400 metros y llegando a ser comunes en algunas ciudades como la ciudad de méxico, donde algunos hogares son visitados por ellos, tienen su propio género, los basaruriscus, los cuales comparten una genética y apariencia similar a los mapaches, donde hasta la fecha no se ha descrito subespecies, pero no será raro que las subiera por sus largos territorios. son vertebrados de un tamaño de 30 a 40 centímetros, sin tomar en cuenta su cola que llega a ser más larga que su cuerpo, de 31 a 44 centímetros y un peso que oscila de 8 a 13 kilogramos, esto les profiere un volumen casi idéntico a los gatos, a un mapache o a un lémur y viéndolos en la noche es común que se les confunda con facilidad, presenta colores muy particulares, su cuerpo es leonado o para ser una referencia más entendible rubio obscuro, con porciones café obscuro y en la parte inferior café claro, mientras que su cola, que tal vez sea la porción que más atrae de ellos, tiene patrones intercalados de anillos entre blancos y negros, mientras que sus ojos están rodeados por parches negros que rodean unos color beige. su hocico es corto pero afinado, que expone grandes bigotes dactilares y con unas orejas ovaladas y grandes, presenta 40 piezas de dientes con los colmillos muy desarrollados, mientras que sus 4 patas cuentan con 5 dedos y en ellos sus uñas son semi retráctiles, mientras un dígito está en posición opuesta a los demás, lo que le sirve como pulgar para manipular objetos. su dimorfismo sexual es muy complicado, ya que son muy similares entre sí, siendo la diferencia sus órganos sexuales que están en el exterior, por lo que los vuelve muy difíciles de sexar sin manipularlos. son mamíferos nocturnos que tienden a estar activos principalmente por la noche y ocasionalmente al atardecer, donde ocupan el mayor tiempo de sus picos de movilidad en la búsqueda de alimento. rara vez se les ve en grupos, siendo solitarios, donde se les ve escalando la mayor parte del tiempo, siendo también arborícolas, presentando varias adaptaciones para ello, desde su cola larga que le permite mantener el equilibrio en ramas delgadas, la cantidad de dígitos y la semi retráctilidad de sus garras y sus tobillos cuentan con la facultad de poder girar 180 grados, lo que le permite tener ascensos y descensos rápidos en casi cualquier tipo de superficie, llegando a escalar paredes muy juntas al presionar sus 4 patas por un lado y su espalda del otro, presentan vocalizaciones para comunicarse entre ellos, pero su principal forma es a partir del olfato, ya que sus heces marcan su territorio. con las personas tienden a ser muy tímidos, escabulléndose a la menor visualización del ser humano, llegando a solo ver las colas sorteando en la maleza o adentrándose en la oscuridad, pero llegan a ser vistos por las personas en ciudades. son animales omnívoros, debido a que gozan una amplia variedad de alimentos, regidos por la abundancia estacional de estos, pero inclinándose más al consumo de carne de otros animales. cazan ratones, conejos, ardillas, insectos de todo tipo, siendo de los mayores aperitivos que comen aves, reptiles, anfibios y llegan a consumir carroña si las condiciones lo ameritan, mientras que las frutas se centran más como el muérdago, el higo y bayas de todo tipo, y si están disponibles ciertas flores también consumirán néctar. el estro de las hembras está regido por el clima, llegando a ser monoestricas estacionales, donde ocurren entre febrero a mayo. las hembras indican a los machos que están en celo por los aromas que liberan, el cual dura de 24 a 36 horas, de ahí esta aceptará a uno a partir de un cortejo y procederá a reproducirse. la futura madre buscará un lugar para dar a luz, su madriguera puede estar en grietas, en las piedras, huecos de los árboles o algunos lugares donde se sienta protegida de los depredadores. ya establecido el lugar, el macho se encargará de llevarle alimento para su cuidado. presentan una gestación de 51 a 54 días, un periodo corto en comparación a los prosiónidos, donde nace una camada de 1 a 4, que nacen ciegos y con un peso de 25 gramos, abren los ojos al mes de edad, comenzando a comer alimento sólido entre los 30 a 40 días de haber nacido, todo este tiempo cuidados por ambos padres, siendo la madre la que se centra en sus principales cuidados y son destetados a las 10 semanas, permitiéndole a los jóvenes ir con ellos mientras buscan su alimento, mientras el padre llega a jugar con ellos, lo que puede indicar que cumple un papel fundamental en el desarrollo mental en lo que maduran, lo cual llega a las 10 semanas de edad para separarse y buscar su territorio. en estado silvestre llegan un promedio de vida de 7 años, llegando a ser víctima de muchos depredadores como coyotes, linces o mapaches, pero uno que los llega a cazar con singular éxito son el gran búho cornudo, ya que en las noches dominan los parajes que llegan a deambular, que para defenderse de sus acosadores llegan a producir sonidos, arquear su cola sobre su espalda para aparentar un mayor tamaño y secretar un líquido de sus glándulas anales que es muy oloroso y así no cede atacara con sus dientes y garras. mientras que en estado de cautiverio llegan a vivir 14 años, donde algunos lugares se les ha llegado a domesticar y ayudan a combatir las plagas de ratones, esto se ha visto con más intensidad en las localidades mineras. esta especie se encuentra bajo el rango de preocupación menor, esto de manera general, ya dependiendo el estado o la región llegan a tener un rango inferior, esto por el desplazamiento de sus territorios y la transformación de su hábitat, además se les caza por su piel, aunque no son tan cotizados ya que se le considera de baja calidad. actualmente en muchos lugares están protegidos y no se les permite ser capturados, además se dice que llegan a ser muy fáciles de domesticar y que al adaptarse a las personas suelen ser cariñosos y afectuosos, llegándose a utilizar para atrapar plagas en diferentes lugares, donde en ocasiones se ponían cajas abiertas por un hoyo cercanos a una fuente de calor para que estos durmieran por el día. su rol en el ecosistema se centra en el equilibrio de los animales y la distribución de semillas en sus territorios, pero en ocasiones las personas no los toleran, ya que se meten en las granjas y matan a las aves domésticas o saquean los cultivos de frutas de los granjeros, por lo que su nombre cacomixcle que proviene del mexica significa ladrón ágil, siendo una buena alusión a sus hábitos, así como su nombre científico. un animal que puede ser confundido por nuestros ojos al no estar acostumbrados al verlos, debido a que tienden a ser muy tímidos, pero la historia cuenta que cuando llegan a adaptarse a una persona llegan a ser muy agradecidos, un mamífero con una cola muy espectacular, que tiene la apariencia de muchos animales, esos son los cacomixcles. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!